Mientras tanto, en Singapur, que era de los países más aplaudidos por su eficiente combate contra el coronavirus y que parecía que lo tenía todo bajo control, se ha encontrado con una realidad muy distinta. Una segunda ola de infecciones ha duplicado los casos en ese territorio. Solo este lunes se reportaron 1.400 nuevas infecciones. ¿Qué está pasando? Florencia Vial nos cuenta. La situación en Singapur está bajo control. Si no fuera por el casi, Singapur estaría cantando victoria. Durante los primeros meses del brote, la respuesta de Singapur fue elogiada como un modelo para detener la propagación del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud incluso citó sus pruebas generalizadas y el rastreo integral de contactos. Estoy decepcionado. Esperaba que los números continuaran a la baja, pero pareciera que se han estancado entre 25 y 30 casos por día. Pero no más aplausos. Singapur registró más de 1.400 casos adicionales, lo que significa que el número de casos de contagio ha aumentado más del doble solo la última semana. Ya son más de 8.000 casos en total. Los expertos dicen que el aumento se debe en gran parte a que subestimaron la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes que viven en dormitorios estrechos con hasta 20 personas por habitación. Según cifras oficiales, al menos tres cuartos de todos los casos de contagio en Singapur están vinculados a estos dormitorios. Tememos que si la densidad de los dormitorios no se reduce, si la cantidad de hombres no se reduce, las infecciones en muchos de los dormitorios va a aumentar. Los casos aumentaron desde que las autoridades de la ciudad de estado comenzaron a realizar exámenes a estos trabajadores extranjeros, la mayoría provenientes del sur de Asia y quienes constituyen una parte esencial de la fuerza laboral del país. Segunda ola de infecciones que esta vez ponen jaque a Singapur, el lugar que durante semanas fue considerado como el modelo a seguir para luchar contra la pandemia. La realidad del mundo nunca antes nos había importado más que ahora y precisamente lo que estaba ocurriendo en Europa. Este lunes varios países del viejo continente empezaron a levantar sus restricciones. Está el caso de Alemania, está Dinamarca, Noruega que iniciaron la reactivación del comercio y también el retorno a clases. Cada una de estas naciones va explorando las mejores fórmulas que considera para poder evitar un rebrote. ¿Cuáles son? Natacha Kennard nos cuenta. Cantando, celebran el regreso a lo más cercano que han estado a la normalidad. Dinamarca ordenó reabrir el comercio este lunes y algunas peluquerías ya tienen su agenda repleta para las próximas tres semanas. Tenemos guantes y usamos mascarillas, desinfectamos las tijeras y peinetas entre cada cliente. La semana pasada Dinamarca comenzó a levantar las restricciones enviando a los niños de hasta 11 años al colegio. Algo nuevo para Noruega que abrió hoy sus guarderías tras cinco semanas. Es genial porque hemos estado demasiado tiempo en casa, aunque no estuvo tan malo porque teníamos donuts, helados y torta. Mi mamá siempre me cocinaba. Además comenzaron nuevamente las actividades psicoterapeutas y psicológicas y esta semana volverán al trabajo los peluqueros y dermatólogos. El lunes es el turno de colegios y universidades. Signos de una pandemia que se empieza a controlar en Europa, que si bien ya registra más de 100.000 fallecidos, dos tercios a nivel mundial, la cifra diaria de contagiados y víctimas fatales disminuyó en estas naciones. No debemos perder de vista que a pesar de todo estamos al comienzo de la pandemia. Estamos al principio, todavía no estamos al otro lado de la montaña. Es por eso que Alemania entró hoy a la primera fase de flexibilización de las restricciones, enfocado en quienes han sido más golpeados en esta pandemia. Abrió el comercio minorista, cuyos locales no superen los 800 metros cuadrados. El 4 de mayo deberían volver las clases y de forma paulatina, las autoridades estatales han implementado la obligatoriedad de las mascarillas. Estoy feliz de que hoy tenemos la posibilidad de volver un poco a la vida de antes. Todo parte de un levantamiento gradual de las restricciones, donde cada país explora las mejores formas para enfrentar la pandemia sin dar la batalla por ganada. Italia y España, los países más golpeados en la región, no están ni cerca de levantar los confinamientos, aunque sus cifras también van a la baja. Y claro, hay muchos países que empiezan a convivir ahora con la realidad de tener que empezar a aumentar la producción. Cuando se paraliza la producción, entre otras cosas, se deja de vender petróleo. Aviones en tierra, por ejemplo, que no están volando, no están consumiéndolo. Y esto ha provocado un derrumbe en el precio del crudo, que llegó este lunes, la verdad, a niveles históricos. Tan bajos incluso que los inversores están pagando para encontrar compradores en momentos en que las capacidades de almacenamiento llegan a su límite en Estados Unidos y en un montón de otros países. Mientras tanto, también sigue tensionado Estados Unidos por las protestas en contra del confinamiento, que son de alguna manera apoyadas por el presidente Donald Trump. Se han publicado hace muy poco las cifras de contagios y ya lleva 1.433 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. Vamos a hablar de esto junto a nuestra corresponsal, Paz González, a quien tengo el placer de poder saludar por primera vez. ¿Cómo estás, Paz? Buenas noches. Hola, mucho gusto, Juan Manuel. Buenas noches. Pero la verdad es que las cifras son bastante impactantes. Estamos hablando de que por primera vez en la historia se desplomó de tal nivel el precio del petróleo estadounidense que cotizó negativo, tal como te lo estoy contando. El precio llegó a menos 37 dólares el barril, algo que no se había visto nunca en la historia y que lógicamente tiene que ver con esta contingencia que estamos viviendo con un Estados Unidos que no está vendiendo toda su producción con una demanda que, por supuesto, es mucho menor que la oferta. Ya lo decías tú, las industrias paralizadas, los negocios paralizados, la mayoría de los vehículos aquí en Estados Unidos prácticamente estacionados y todos esos factores entonces han hecho que el precio del petróleo estadounidense se vaya a piso. Grandes dudas en este momento en el área económica. Una de las principales, por cierto, es qué capacidad de almacenamiento tiene Estados Unidos de este petróleo. Y por eso fue que hoy el presidente Donald Trump hizo un anuncio, dijo que estaba estudiando de alguna manera poder adquirir parte de este petróleo, aumentar con ello las reservas estratégicas de Estados Unidos y ese aumento sería de aproximadamente 10% del total. Escuchemos lo que dijo. Y en base al bajo precio récord del petróleo, que ha sido muy interesante para mucha gente, estamos llenando nuestras reservas estratégicas nacionales precisamente de petróleo. ¿Usted conoce las reservas estratégicas? Estamos buscando poner hasta 75 millones de barriles en las reservas mismas para completarlo. Esa sería la primera vez en mucho tiempo que se ha aprovechado para obtener el precio correcto. Todo esto estaba ocurriendo después de un fin de semana de bastantes protestas. Recordemos que la semana pasada el mismo presidente Donald Trump le había dicho a quienes lo apoyan, a sus votantes, que protestaran contra los gobernadores que no querían reabrir la economía porque tenían sus aprehensiones en términos sanitarios. Y eso ocurrió este fin de semana en varios estados de los 50 estados que tiene Estados Unidos. Pero llamó mucho la atención, por ejemplo, una manifestación que se hizo en Colorado, en la ciudad de Denver, donde nos encontramos incluso con una contraprotesta que fue hecha por funcionarios de la salud que se pusieron frente a los vehículos de las personas que estaban protestando por el fin de la cuarentena. Y estos funcionarios de la salud básicamente lo que querían era demostrar que no es el momento, que Estados Unidos no está preparado, que faltan todavía muchísimos pasos para poder reabrir la economía. También vimos que en Pensilvania ocurrió lo mismo, situaciones que se han venido dando y que representan el sentir de una parte de la población. Escuchemos. Creo que es una reacción exagerada ante un problema, obvio, muy bien. En su mayor parte sabemos qué hacer, sabemos cómo cuidarnos. Ya nos han dicho quédense en casa cuando pueda. Necesitamos volver al trabajo. Dada la información favorable, las pruebas mejoradas y la aprobación de nuestros profesionales de la salud, permitiremos a gimnasios, centros deportivos, boleras, estudios de arte corporal, barberías, centros cosmetológicos, peluquerías, centros estéticos y sus respectivas escuelas y además de los masajistas, para que abran sus puertas este viernes 24 de abril. A quien veíamos y escuchábamos ahí es un político muy cercano al presidente Donald Trump, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, que es precisamente el estado donde yo me encuentro en este minuto y que acaba de autorizar que este día viernes se abran ya los gimnasios, que se abran las peluquerías. También para el día lunes va a estar autorizado que se reabran los restaurantes y que también haya servicios como, por ejemplo, Juan Manuel, los cines, los teatros que puedan volver a abrir. Así es que en esa situación nos vamos a encontrar en el estado donde yo estoy en este minuto. Claro, y en otros lugares como, por ejemplo, en Florida, donde, claro, se empiezan a abrir las playas también y esto va generando esta sensación de normalidad. Para quienes nos preguntan, va solamente a aclarar que el precio del petróleo, que cayó a menos del 0%, es decir, como te decías tú, precio negativo, es para los que tenían entrega física el día de hoy. Como no hay capacidad para almacenarlo, por eso es que bajó de precio y se pagaba en el fondo para que alguien lo pudiera guardar, pero el que se vende a un mes está costando cerca de 20 dólares el barril, por lo tanto hay que mirar también la proyección en el mediano plazo. Paz González, como siempre, con el completo informe de lo que ocurre en Estados Unidos esta noche en Meganoticias Prime. Un abrazo, Paz, que estés bien. Buenas noches. También. Buenas noches. Los médicos de este país en Japón insistieron en las autoridades que tienen que extremar las medidas para evitar una saturación del sistema hospitalario de sanación luego de que los casos de COVID-19 superaran los 10.000. Pese a la imposición del estado de urgencia para frenar la propagación en Japón, el último balance del Ministerio de Salud reportó 171 muertos, 171 muertos ya y tienen 10.751 infectados. Esto desde el inicio de la crisis, casi 400 contagiados más en 24 horas. El número de pasajeros en los trenes y también en el metro de la capital ha caído fuertemente, pero la verdad es que los comercios y los restaurantes siguen abiertos. Hay un reconocido infectólogo de este país que junto a otros médicos está pidiendo ahora que las medidas sean mucho más eficaces porque el sistema está al borde del colapso en numerosos lugares del Japón. La estrategia japonesa de los test limitados asociados a un seguimiento de los contactos funcionó bien cuando el número de casos era bajo, pero ahora, dicen los expertos, es completamente insuficiente.